¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Hoy tengo un tema para ti muy importante. No compres tus excusas. No compres tus excusas y sobre todo no permitas que las personas de alrededor también las compren. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y permitimos que sean las personas de alrededor las que estén comprando nuestras excusas y simplemente a veces tenemos a esas personas de alrededor para paliar nuestro dolor cuando sabemos que estamos cogiendo el camino más fácil y el camino que menos te lleva a la tierra prometida. Para la tierra prometida hay un desierto y ya lo sabes. Tú en el fondo de tu corazón tú no puedes engañar a tu alma. No puedes engañarla. Pero en el fondo de tu corazón sabes que hay ese desierto y estás tratando de evitar el desierto y por eso nunca llegas a la tierra prometida. Por eso siempre estás con la mentalidad de atajo y por eso siempre estás mirando a los lados a ver quién alguien alrededor está haciendo las cosas más fáciles y acabas viviendo en propósitos ajenos y te estás perdiendo tu propio propósito y no puedes brillar en estrella ajena. Entonces chicos, acompáñame en este viaje, ser imparable. Ser imparable significa que no te vas a detener por nada ni por nadie hasta llegar a la tierra prometida. Te podría ponerme ejemplos. Hoy por ejemplo me ha escrito una chica que estaba apuntada al evento desde que hacía un montón y dice que al final no puede ir y que lo siente mucho y le digo no, más lo siento por ti porque hay una lista de espera de 400 personas. Hay alguien que se va a hacer muy feliz sabiendo que tú dejaste su plaza por cualquier otro motivo, por alguna excusa y hay alguien que va a coger tu plaza y la va a aprovechar y vivirá los dos mejores días de su vida. Pero esto es un ejemplo de cómo haces una cosa las haces todas. ¿Cuántas veces justo a las puertas de la tierra prometida? Perdonad que estéis mirando para el lado porque estoy mirando e-mails. ¿Cuántas veces al entrar en la tierra prometida? Sabéis que este es mi momento de planificar así que todas las noches miro los e-mails que es la tarea como más automática y también planifico. Propósito, paradigma y plan. ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas a medias justo antes de entrar en la tierra prometida? ¿Cuántas veces hemos comprado nuestras excusas? ¿Y cuántas veces las personas de alrededor también te las han comprado? Tienes que entender una cosa. La mayoría de las personas van a lo fácil. En la Biblia se dice, tenéis que coger el camino más estrecho, el más abrupto y el más angosto. Y la mayoría de las personas estamos cogiendo siempre la vía más fácil, el camino más fácil y por eso nunca llegamos a la tierra prometida. Y lo peor de todo es que te estás dejando aconsejar por personas que también han cogido la vía más fácil, así que qué te van a aconsejar. Pero Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. No hay nadie que sea mega súper exitoso en salud, dinero, amor, en lo que sea que estés buscando. No hay nadie que sea súper mega hiper exitoso que te compre las excusas. Nada. Y por eso muchas veces, a veces son tan solitarios porque nadie les entiende, porque la mayoría de las personas en la sociedad están jugando al juego a un nivel muy mediocre, a un nivel muy bajo, a un nivel muy superficial. Hay muy pocas personas en la sociedad que estén jugando a un nivel de imparable y lo crean o no, por mucho que se hagan llamar espirituales, es porque no están escuchando realmente la voz de su alma. Porque nadie que escuche realmente la voz de su alma va a comprar las excusas a nadie y menos a ellos mismos. Tenemos la necesidad de atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Es el precio que hay que pagar y es el precio que el universo te está diciendo. Tienes un llamado que es la tierra prometida, pero te convertirás en elegido para entrar siempre y cuando pagues este precio que es el desierto que hay entre medias. Y la gente no lo entiende. Mi trabajo es entrenarte para aumentar el coeficiente de imparabilidad. Ese coeficiente de imparabilidad pasa por entender todos los principios de la saga de la voz de tu alma y después pasa por tener una mentalidad de lo que sea necesario y de acción masiva. Si tú eres capaz de hacer esto, vas a tener una vida extraordinaria. Vas a tener la vida que todo el mundo desea y muy poquitas personas tienen. ¿Sabéis por qué? Todo el mundo desea ser millonario. Todo el mundo desea tener una pareja maravillosa. Todo el mundo desea tener unas relaciones de amistad prometedoras. Todo el mundo desea tener una relación con su familia prometedora. Todo el mundo desea tener energía, vitalidad, entusiasmo. Todo el mundo desea eso. Pero muy pocas personas lo consiguen. ¿Y te has preguntado el por qué? Porque la mayoría de las personas no han entendido este principio. Entre tu Egipto, que es la esclavitud de lo que estás viviendo ahora y no quieres estar ahí, y la tierra prometida, que es el anhelo de tu alma, es la visión que Dios, el universo, la energía, a través de la voz de tu alma, ya te dio, hay un desierto que hay que pagar. Y muy poquitas personas están dispuestas a pagar el precio. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Conozco muchas personas que están dentro del marketing multinivel y son personas que están a lo mejor en una empresa que lleva muchos años, muchísimos años, y de repente nace otra empresa nueva. No han tenido éxito todavía en la empresa, que está muy bien construida, pero les viene otro. Les viene un lobo con piel de oveja y les dice, vente aquí que vas a ganar mucho más y va a ser mucho más fácil y vas a hacer... Y pican en ese anzuelo sin darse cuenta de que el éxito o el fracaso son ellos. Así que si tú cambias de empresa y no has tenido éxito en la primera empresa, en la segunda tampoco tendrás, porque el fracaso eres tú, no es la empresa. Del mismo modo, el éxito eres tú cuando tienes éxito en un lugar, lo puedes tener en cualquier lado. Y cuando tú tienes mentalidad de imparable, eso es lo que te da más tranquilidad. ¿Cuántos de vosotros, dejadme aquí un comentario ahora, queréis tener más tranquilidad en vuestra vida? ¿Queréis tener más seguridad? ¿Queréis tener más fe? ¿Queréis tener más certeza? Dejadme un comentario aquí a ver cuántos de vosotros querríais tener más fe, más certeza, más seguridad. Yo sí lo he querido siempre. Yo quiero eso. Yo quiero tener más fe, más certeza y más seguridad. No sé tú. Ahora te voy a dar la clave para que tú puedas tener más fe, más certeza, más certeza y más seguridad en tu vida. ¿Y sabes qué es lo que te va a dar más fe, más certeza y más seguridad acerca de cualquier futuro que pueda venir? Tú. Tu mentalidad de imparable. No importa las circunstancias que te traiga la vida. Si tienes una mentalidad imparable, podrás superar cualquier obstáculo y transformarlo en bendición. Podrás, como decía Jesús, convertir el agua en vino. Podrás multiplicar el pan y los peces porque el éxito o el fracaso eres tú. Entonces, si tú trabajas tan fuerte en ti mismo y sobre todo en tu mentalidad, no va a haber ninguna situación, ninguna condición que pueda con tu intención. Porque tienes una mentalidad imparable. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que tienes que huir de los mensajes de las personas de alrededor de vente aquí que es más fácil, vente aquí que vas a tener que trabajar menos, vente aquí que te vas a poder esforzar menos. Son lobos con piel de cordero. No hay secretos. Huye de los mensajes de hacerlo más fácil, más rápido, más no sé qué. No existe. Hay un desierto entre tú y la tierra prometida y este es el problema. Pregúntate por qué después de desear durante tanto tiempo las cosas todavía no las tienes. Pregúntatelo. Y la razón, la única razón es porque te has pasado demasiado tiempo negociando el desierto. Cuanto antes lo enfrentes muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y de verdad, si te puedo ayudar en algo es en tener esta mentalidad de que nada ni nadie te puede detener porque eres imparable. Es el coeficiente de imparabilidad lo que hace que las personas triunfen en la vida. Es el coeficiente de imparabilidad lo que hace que las personas alcancen la tierra prometida. Es el coeficiente de imparabilidad lo que hace que las personas tengan una divina obsesión y lleguen a ese lugar. Es el coeficiente de imparabilidad que hace que las personas tengan un claro objetivo principal y que no se desvíen de por nada ni por nadie. Huye de los mensajes que te alejen de tu tierra prometida. Huye de las personas que traten de disuadirte de que ese sueño no es real o que no es bueno para ti o que es suficiente o que es demasiado ambicioso o que le vas a quitar a alguien si tú consigues eso. No es cierto. Hay para todos. Tienes que coger tu maná diariamente. El problema es que las personas tienen miedo. ¿Por qué? Porque no están escuchando la voz de su alma y porque no son imparables. Quiero ayudarte a que seas imparable. Así que chicos, sin más, tienes que recordar esto. No compres tus excusas y te voy a ayudar con una creencia que yo tengo y que todas las personas que vengáis ahora a este evento vamos a trabajar muchísimo con algunas creencias que os voy a enseñar y que quiero que adoptéis si verdaderamente queréis trabajar este coeficiente de imparabilidad. Pero ahí va una para todos vosotros. Cuando postergas algo, cuando dejas algo a medias, equivale a no lograrlo nunca. Quiero que te pongas en esa situación porque el problema es que nos autoconvencemos de que si no es ahora será más adelante. Y eso es la mayor mentira que se está contando el ser humano y el por cual no consiguen lo que quieren. Es ahora o nunca. Y cuando tú te pones en esa posición cada vez que tienes que tomar una decisión, ya sabes que si eliges nunca es nunca. Y si eliges ahora es ahora, sin excusas. Sin postergar. Sin ya lo haré. Sin no me va bien. Sin más adelante. No existe esa situación. Lo he comprobado millones de veces. Cuando alguien me dice ya lo haré, sé que equivale a no lo haré. No lo hacen nunca y se auto engañan a ellos mismos. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vas a ser tentado en el camino. Cuando dejé la universidad y me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera, al año siguiente estuve un año y medio y estaba atravesando el desierto porque me quería dedicar a esto y ni siquiera sabía cómo podía rentabilizar mi pasión y no podía vivir de eso y estaba viviendo en casa de mis padres. No me podían ir ni a tomar un café con mis amigos. Era una situación muy, muy difícil. Era un desierto muy seco y muy largo y habían visiones, espejismos que de vez en cuando me hacían creer que había tocado un oasis y no era cierto. Y en ese momento me tentaban las personas de la universidad para que volvieran y me dieron facilidades que no le daban a nadie. Me decían, estudia las asignaturas en tu casa y vente a hacer los exámenes solo. No hace falta que lo pagues ahora, lo irás pagando a plazos, no te preocupes. Me daban todas las facilidades del mundo y mi cabeza, ¿sabéis qué me decía? Tienen razón, voy a coger eso y mi sueño de ser formador y poder impactar la vida de millones de personas, mi sueño de transformar la vida de un millón de personas, ¿puedo esperar? Y ¿sabéis qué? Que gracias a Dios no escuché a lobos con piel de cordero. Gracias a Dios no fui tentado porque Jesús fue tentado por el diablo también. Aquí en Barcelona tenemos una montaña que se llama tibidabo, que significa en latín te daré. Y eso es lo que le decía Jesús, el diablo a Jesús. Si te vienes conmigo, te daré, tibidabo. Si vienes conmigo, te daré todo esto, te daré todo esto, te daré todo esto, será mucho más fácil, no tendrás que pelearte con los fariseos, con todo esto. Esto es lo que le decía el diablo a Jesús, le tentó. ¿Y sabéis qué? Que todos nosotros estamos tentados por el camino fácil, pero como se dice en la biblia, coge el camino abrupto, el escarpado, el angosto, el estrecho. Ese camino que solamente hay trozos del camino en el que sólo puede pasar una persona, especialmente al principio. Entonces tenéis que pasar de uno en uno y eso da mucho miedo porque estamos acostumbrados a ir con más gente que nos dan una falsa sensación de seguridad. El camino, el primer camino es angosto y es estrecho y tienes que pasar tú solo. Esa decisión la tienes que pasar tú solo. Así que, bueno, sin más, si queréis saber más, ya sabéis, tenéis que leer, no solamente leer, tenéis que estudiar los nueve libros de la saga La Voz de tu Alma y si eres emprendedor, los libros de la saga de tu primer millón. Vuelvete imparable, Vuelvete millonario, como atraer el dinero y todos estos. Chicos, no hay secretos, no elijas el camino fácil, huye de los mensajes de será fácil, de no sé qué. Es mentira, va a ser muy complicado porque tienes una inercia, pero te aseguro que valdrá la alegría, va a valer la alegría. Júntate con almas imparables, crea tu grupo de almas imparables, leer los principios de la saga La Voz de tu Alma todos juntos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Crear liderazgo, que cada vez alguien traiga un tema de los libros y diga, chicos, os quiero leer hoy esto y vamos a trabajar sobre este concepto que dice aquí la IN y vamos a integrarlo y cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día y durante esa semana practicar ese principio y cuando volváis a quedar la semana siguiente a ver qué resultados hemos tenido, cómo lo habéis hecho y no os quedéis solo en el visualizar o en el meditar porque eso la gente espiritual ya lo sabéis hacer muy bien, estáis fallando en lo otro, en la acción masiva, tienes que ir para adelante, tienes que ir para adelante. La razón por la que grabo estos vídeos, especialmente a esta hora, ya son las 10 y cuarto, ya me tengo que ir a dormir ya porque ya las 6 de la mañana, mañana es domingo y estoy de pie porque tengo una divina obsesión, tengo un propósito, tengo una tierra prometida a la que llegar y ya sé que cada vez estoy más cerca, pero estoy en el desierto, quiero seguir yendo para allá. No os penséis que ya estoy en mi tierra prometida porque mi tierra prometida es grandiosa y aunque pueda parecer que ya he conseguido muchos de mis sueños, mi tierra prometida es mucho más grande, quiero mucho más. Para tú poder alcanzar la tierra prometida necesitas dos Hs. hambre y humildad. El hambre es lo que hace que tú siempre te empujes a ti mismo hacia llegar a la tierra prometida y la humildad es la que hace que no te tumbes a descansar creyendo que ya has recorrido mucho camino. Hay muchas personas que cuando llegan a cierto nivel ya se creen que son algo, que ya pueden descansar, que ya lo han logrado. No, es un espejismo, es un espejismo, es un oasis, es un oasis de espejismo. Tienes que seguir para adelante. Tu tierra prometida es mucho más grande, es grandiosa y por otro lado, si lo miras desde el punto de vista espiritual, tu alma ha venido aquí a progresar, a crecer, a expandirse, a crear nuevas circunstancias y nuevas situaciones que le hagan crecer espiritualmente y eso es lo que has venido a vivir y eso no va a pasar si tú te quedas en un oasis falso de espejismos o escuchas las voces de los lobos con piel de cordero. Tienes que ser una oveja descarreada, salir del rebaño y irte a la tierra prometida por el camino más angosto, más estrecho y más escarpado y el más abrupto y la primera vez solo tienes que pasar solo, esa decisión es tuya contigo mismo. Cuando empecé con todo esto cometí el error de tratar de pasar por ese camino con más personas y me equivoqué y era por una vez más por si fallaba tener un hombro en el que apoyarme, el camino del guerrero empieza por la soledad, pero voy a darte un secreto. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Si Dios, la energía, el universo, si tú vas de la mano a través de la voz de tu alma, la voz de tu alma es la voz de eso, es el pedacito del creador que ya hace en ti. Si tú estás con él, ¿quién está contra ti? Tú y él sois mayoría, así que no tienes que tener miedo de pasar por el camino angosto porque tú vas a poder lograrlo. Huye, huye de las tentaciones, huye de los mensajes, del ya lo haré, huye del no es mi momento adecuado, huye del esta es la vía fácil, huye de todo eso porque no te lleva a la tierra prometida y sobre todo quédate con esta creencia. Postergar algo, no hacerlo ahora o convencerte de que en otro momento será un mejor momento equivale a nunca, no lograrlo nunca. Y cuando tu tierra prometida es tan grande y tan grandiosa que te provoca tanto dolor en tu interior, en tu alma, ese insomnio por la noche, si tú tienes insomnio por la noche es tu alma quejándose de que no estás haciendo lo que en realidad has venido a hacer a este mundo. Cuando provocas tanto dolor del hecho de poder perder esa tierra prometida, eso hará que no postergues nunca más ninguna decisión, aunque sea un camino estrecho, angosto y sea abrupto y sea el menos transitado. Nunca más volverás a postergar una decisión, nunca más dejarás las cosas a medias porque sabrás que si dejas algo a medias, si lo postergas, si no lo haces ya, equivale a no hacerlo nunca. Así que sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Ahora cuando acabe en Facebook dale al suscribir porque así Facebook te avisará y si estás en el canal de YouTube dale a suscribirte al canal y a la campanita para que te avise YouTube y nos vemos en los siguientes vídeos. Acompáñame en este camino de volvernos imparables. Estudia la saga la voz de tu alma y vuélvete imparable. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches chicos, que descanséis. Ya no estamos solos, ya tenemos a las almas imparables del mundo. Ahora estamos caminando el camino más estrecho. Es un camino de dificultad, es un camino difícil, es un camino que quizás no esperabas, pero es el que te lleva a la tierra prometida. Así que confía y ten fe. Vamos a por ello. ¡Chao!